¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, pues sí. Me puede servir para esconderme perfectamente. Venga, gracias Vale, pues ya lo tenemos aquí mismo Vamos a ver de qué se trata Esta misión En el anterior capítulo todo el mundo Reconoce a Vajek Bueno, en otro momento Ahora no estamos para eso Vamos a intentar conseguir Nivel suficiente como para Contornar la aventura principal A base de estas misiones secundarias Al principio del juego Pues intentaremos superar eso Porque la misión siguiente Del modo historia Es sobre el nivel 5 Y todavía no alcanzamos Estamos en nivel 3 Y no alcanzamos el suficiente nivel Como por enfrentarnos a esos enemigos Vemos Senu Y ahí vemos que está Al otro lado de la De esta montaña No sé si veo alguna cosa De enemigos o algo La interior ya está aquí A la derecha A ver si puedo girar A ver si puedo girar Y a ver si hay un espacio Por medio de la montaña Y a esta cueva Que puede servir Para cortar un poco El trozo No mucho, la verdad Epa Ahora A ver de que se trata esta misión Está aquí arriba Bueno Es que se le da bien A ver que me cuenta esta niña Un niño Es peligroso Vuelve a casa Valle ¿Has vuelto? ¿Dónde está Chensira? Quería ver calaveras En el cubil de las hienas Pero las hienas volvieron Yo corrí hacia aquí Chensira fue hacia la tumba Tuviste suerte De que las hienas No te persiguieran Vuelve al pueblo Encontraré a tu hermano ¿Qué? ¿Se lo cuento a mis padres? Chensira te metió en esto Será él quien lo cuente Ahora vete Escondrijo Bueno, pues ya sabemos la misión Tenemos que encontrar A encontrar al hermano de Este muchacho Explora la tumba Y llega hasta Chensira Vale, aquí la corriente de aire está Más que clara Vemos ese pergamino Aquí no se ve nada Pergamino otra vez A ver Puedo generar lo de fuego aquí Es que son Vale, tengo ahí la antorcha A ver No se desplazaba esto Ahora No, no tenía Esas flechas Ahora Bien Aquí qué Hay algo Salvamos Y nada No Soltaba Vamos a esos Esas monedas Pero poca cosa más No No se quema ninguna Telaraña Ni nada Y haga hacer Alguna cosa Diferente Y aquí Pues están los escarabajos Estos Típicos Las películas De momias Y demás Pero no Esa Parece medio tocada Pero tampoco Como que se vaya a romper Sigo buscando Dónde puede estar A ver Es que se ha entrado La niña El niño este ¿Por dónde coño ha entrado? Esto se quema La telaraña Me renuncie a nada Ese detalle Al menos lo han hecho O le quemas La telaraña Vale Pero nada Aquí no hay nada Vamos a ver Esta pared Al final Si Estoy saliendo Bueno Se ha roto Con una antorcha Parece muy raro Porque se ha entrado El niño Pero lo normal Es que tuviera Tuviera una entrada A ver si puede encender El PVT o este Ahora Y aquí sí que Vamos a quedar No te muevas Estoy yendo a por ti Valle Eres tú Ha regresado Ahí está Al final Vuelve Vemme aquí Vemme aquí Cuéntame ¿Cómo coño has entrado ahí? Dice nada más O sea Vienes Te acercas Y no me hablas De cojones Vamos Aquí sí Porque tiene A ver Cosas de valor Nada Es atrecho Solo No ha sido para nada Aquí sí Vale No dicen nada ¿No? Muy bien Nada Vamos a continuar Aquí por la izquierda Creo Si por aquí He venido Esta es Bueno Esto se abre demasiado Vale ¿Eso? ¿Esto lo preguntas ahora? Vale Esto tiene toda la pinta Que se desplaza Eso es No Y ahora para el otro lado Vale Lo tengo que soltar No lo traslada así De De una Lateral no Solo Así Vale Y aquí Esto también lo podemos ver Para atrás no Para adelante Evidentemente tampoco Vamos a ver Que hay aquí Saqueamos Espada normal De nivel 3 Y un Unas escrituras Nada Esta vasija No se rompe Pues el juego está aquí En la estantería Que no podía hacer nada Y supongo que esa vasija O algo se tiene que romper Porque esto Tampoco Ni para adelante Ni para atrás Voy a hacer el intento Pero Bien Pues ya está Solucionado A ver Antes de saltar Comprobar Que no hay nada Y ahí estamos Con Senzira Ya En la sala Esta Aquí estamos Chica Chico Perdona Me escondo De las hienas Ya me lo ha contado Fenucu No te basta Con meterte tú En problemas Que también pones En peligro A tu hermano pequeño Pero es que Ahora sin gemo Ya lo sé Yo te entiendo Vamos a sacarte De aquí Vale Vamos a Primero Mirar todo lo que esté Bien Espada doble Nivel 3 Pero es molada Esto viene a ser Objetos especiales De estos Escritura arcaica Del Imperio Antiguo Por ahí Por ahí es donde están Las hienas Valle Logro desfolgeado Completa Una tumba Bueno ¿Qué sucede Chensira? Lo de gemo Fue mi culpa Me preguntaron Dónde estabas Pero no pensé Que nadie fuese A salir herido Si se lo decía Chensira No te sientas mal ¿Cómo podías Saber lo que iban a hacer? Cualquiera habría Hecho lo mismo Que tú En tu lugar Eh suerte No te alejes Bueno Vamos a escapar De aquí Y a ver Donde están Las hienas Estas Y espero Que no sea Muy complicado Derratarlas Ojito Bajada Salta Eso es Aquí hay Monedas Y cuatro flechas Baja el niño este ¿O qué? Chensira ¿Bajas o qué? Bueno salgo yo directamente Ahí están los enemigos Las hienas Así que vamos a equiparnos Así que vamos a equiparnos Así que se dio un fuego Escóndete Chensira ¡Siguen aquí! Juego la escala mejor Uy 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 Ya estuvo Se van a encargar El chaval Y Cremar las Contrastes Eso es Ya es seguro Más te vale ir a casa Vale ¿Puedo preguntarte algo? Claro ¿Podré ser un Medjay como tú de mayor? Evidentemente chaval Puedes empezar por cuidar de tu hermano Y no llevarle a sitios peligrosos Lo prometo Volvamos a casa Bueno Vamos de regreso Dando por concluida esta misión Escondejo Y Equipando las nuevas armas Esa espada De nivel 3 Y viendo cuál es nuestro próximo objetivo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis más vídeos de Assassin's Creed Origins Pues en el canal Darle like Suscribiros Y os espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!